Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, en vuestro canal de confianza de Fortnite vamos a ver una cosa muy chula Que es que he conseguido, descubriendo un poquito, intentando investigar un poquito sobre este tema de la isla y el cubo He descubierto un mega truco que nosotros podemos hacer para ir prácticamente a cualquier zona del mapa Dando igual la distancia en la que esté Entonces chicos, antes de empezar simplemente comentar que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla de la temporada número 6 en el canal Y si queréis participar, lo único que tendréis que hacer sería lo que estáis viendo por la pantalla Simplemente parar la imagen y ir completando uno a uno los requisitos Simplemente tendréis que hacer los requisitos de YouTube, Twitter e Instagram Y ya estaría chicos, con eso ya estaríais participando Entonces vamos ahora a ver que es lo que tenemos que hacer para poder propulsarnos infinitamente para arriba Bueno chicos, estamos por aquí en Fortnite Vamos con nuestro pico, este que parece una mesa de mezclas Vamos con nuestra skin de calamidad y con unas alas muy muy tochas de la skin de Valkiria Y chicos, fijaros lo que ha pasado con el cubo Ahora vamos a ver todo el tema del cubo Pero es que, para empezar, es que fijaros los mini volcanes que se han formado por aquí Estamos en una de las partes donde estaba la runa del cubo, como estáis viendo ahora mismo La isla flotante se ha desplazado justamente desde Val Sabotín hasta aquí Bueno, de hecho, es que ya no se lleva ni Val Sabotín Y es que ahora mismo ha quedado con una especie de volcanes Que si tú ahora mismo vas es como si fuera un geyser Es como si te propulsase hacia la superficie Pues hoy vamos a ver algo que también te propulsa hacia la superficie Y es como si fuera un truco para llegar a cualquier zona del mapa Pero dentro de un límite Lógicamente no te vas a poner desde aquí Y vas a llegar, yo que sé, a la otra punta del mapa Pero sí que puedes llegar, por ejemplo, de donde estamos Desde la isla hasta la tifundio letal, por ejemplo O sea, zonas del mapa bastante, bastante largas Entonces, chicos, ¿en qué consiste este truco? Pues es que, como veis, hay como una especie de corrientes Que suben hacia arriba del cubo de esta isla flotante Y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar esto Y aprovechar una serie de construcciones que vamos a hacer Para propulsarnos arriba del todo Y poder ir hacia la zona del mapa que querramos Lógicamente desde aquí a lo mejor podríamos llegar Hasta más o menos un poquito más de sociedad sibarita Y desde aquí pues hasta la tifundio letal, como os he dicho O sea, grandes zonas del mapa Y luego ya como esta isla flotante se va moviendo cada poco O sea, no sé si es cada 8 horas O a lo mejor me estoy columpiando Se va moviendo cada poco tiempo Pues esta isla pues lo vais a poder hacer Desde todas las zonas del mapa Y llegar hacia todas las zonas del mapa Vale, chicos, lo primero sería colocarnos Un poquito más lejos de la isla Y medir bien las distancias Porque es que, no sé si lo sabéis Pero hay una cierta zona En el que la isla es como si No sé, hubiese algo invisible Que no nos dejase construir Más para dentro de la isla Para que me entendáis ahora Lo único que tendríamos que hacer Sería llegar por aquí, saltar Antes de eso, disparar el cubo Irnos volando y que el cubo nos dispare Eso sería el truco Pero es que tenemos que hacerlo de una forma buena Porque es que ahora mismo como estáis viendo Me haría falta bastante para llegar Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues es que hemos construido demasiado alto Y por lo tanto tenemos que hacer Un mayor salto Como para llegar a esta especie de nube O esta especie de corriente Que nos sube hacia arriba Aquí es simplemente acercando un poquito Y pues ya te sube Entonces, aquí es justo cuando lo vamos a hacer Y vosotros te probar Es simplemente probar Y justo cuando veáis Que os deseáis un poquito más hacia adelante Y os sube la corriente esta Pues es que ahí es cuando vais a poder hacer el truco Entonces, ahora mismo ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste este truco? Pues básicamente Como veis el cubo está soltando rayos Y para que el cubo suelte los rayos Pues nosotros le tenemos que disparar Y cuando nos dispara Pues lógicamente nos quita vida Y nos propulsa hacia arriba O hacia detrás y todo eso Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso Y impulsarnos hacia arriba más con el cubo Entonces, lo que vamos a hacer va a ser Disparar rápidamente Tirarnos para arriba Que el cubo nos dispare Y aquí, en este caso Me ha disparado un poquito más bajo de lo normal Entonces, voy a hacer ahora mismo la prueba Ahora mismo lo vamos a repetir Pero más que nada para que veáis A ver si ahora consigo que me salga de las primeras veces esto Entonces, lo único que tendríamos que hacer Sería disparar el cubo Rápidamente tiramos para arriba Y ahora mismo no ha disparado el cubo Si no dispara el cubo, chicos Tenemos que volver hacia donde estamos Que justamente aquí tengo que subir un poquito más alto Y volverlo a intentar Porque es que es fundamental Que nos dispare el cubo Para propulsarnos hacia arriba Y también es fundamental hacerlo rápido Porque es que como veis Antes Es que me ha propulsado para atrás Y nos tiene que propulsar para arriba Justo cuando estemos Por esta zona de la isla Cuando estemos ya para arriba Paso, subo para arriba Perfecto Ahora ha salido bien Ahora ha salido bien, chicos Fijaros Donde me ha dejado de alto Entonces, vamos a ir para allá Vamos a ver hacia donde Vamos a ver si llegamos tan lejos Como al latifundio No sé sinceramente Si vamos a llegar tan lejos Como al latifundio Pero es que Fijaros Fijaros lo alto que nos ha llevado Simplemente el cubo Nos ha quitado 30 de vida Decir que esto Comprobar que tengáis bastante vida Para hacerlo Porque es que Si no Si que os va a dejar A bastante poquita vida Y esto lo podéis hacer Tanto en patio de juegos Como en partidas multijugador Normales Solitario Squats Lo que queráis, chicos Llegamos casi casi Por señorío De la sal Y este no ha sido Mi mejor salto O sea, esto si Yo si lo sigo intentando Es que he conseguido llegar Al latifundio Letal Nos dispara Perfecto Y ahora llegamos Muchísimo más lejos Que antes, creo De hecho, nos vamos a dirigir Hacia el latifundio letal Y a ver Donde llegamos Ahora mismo Pongo una cámara rápida Y a ver donde llegamos Ya os digo, chicos Que este no es el primer método Que vamos a ver de cómo hacer esto Porque es que hay otros métodos Y vamos a ver si podemos llegar Más lejos aún Con esos otros métodos De hecho, ahora mismo Yo creo que sería Uno de mis mejores saltos Y no sé Sinceramente Hacia dónde voy a llegar Madre de Dios Acabo de descubrir Que el segundo método Renta más que el primero Fijaros hacia dónde Este O sea Fijaros dónde estoy Es que estoy en latifundio letal En los campos aquí Eh Fijaros Desde la isla Hasta aquí Os lo voy a poner En cámara rápida Para que lo veáis Flipo Es que ni siquiera Se ve la isla Desde aquí O sea Está un poquito Más allá de la montaña A ver si yo construyo uno O no Pero si yo empiezo A construirlo desde aquí Sí Vale ¿Y desde aquí puedo ver el cubo? No Tengo que construir uno más ¿Verdad? Eso es Tiro Hola Qué alto acabo de llegar Ahora mismo Simplemente con un saltador Y con el cubo Probando Intentando hacer el segundo método Que ahora mismo no me funcionaba Que habéis visto antes En la cámara rápida Fijaros lo alto Que me acabo de conseguir ir Vamos a ver Hacia dónde llegamos Simplemente con un saltador Antes de disparar Le disparo Salto con el saltador Y luego El cubo me dispara Fijaros hacia dónde vamos a llegar Más que antes incluso Os pongo cámara rápida Y vamos a ello No te creo que pasemos No te creo que Estemos pasando La difundio letal Y es que lo vamos a pasar Vamos a pasar la difundio letal Qué pena que llegue la tormenta Y no podemos comprobarlo más Pero es que Pasamos la difundio letal Y es que nos da para llegar al desierto Literal Si es que Si Si la isla estuviera En balsa botín Como antes estaba Nos daba para llegar al desierto E incluso al mar O sea Fijaros desde dónde Hasta dónde hemos llegado Simplemente ahora mismo Sí que es verdad Que lo hemos intentado con un saltador Pero las otras veces O sea Yo os digo que se puede hacer Sin saltador incluso Simplemente ir construyéndose un poquito Y arriba de la isla También se puede hacer Lo que pasa que ahora mismo A mí no me ha salido Entonces ahora es esperada Pues he intentado con el saltador Y ha salido incluso Más lejos Pan Truco ¡Suscríbete al canal!